Este es un día muy especial para nosotros, para Off The Transmission y para todas las personas que nos han apoyado para hacer realidad un sueño, un sueño de esta familia, una familia de gran necesidad y extrema pobreza. Nosotros ahí los conocemos hace muchísimos años, hemos estado siempre viniendo, trayéndoles ayuda, pero queríamos también completar una ayuda muy, muy especial, que en realidad, este es un caso singular. En la cual hemos podido hacer la construcción de esta linda, linda vivienda para acá, para Milagros y sus hijos, su esposo que está trabajando, por supuesto, para que ellos puedan alimentarse, su hija mayor, Yuyin, que lastimamos mucho, se encuentra ahorita en el colegio, pero hoy día hacemos la entrega final de esta gran obra, de este gran trabajo que hizo hace poco Raga Surf Family, que estuvieron acá con nosotros y ahora ya se encuentran en Estados Unidos, le mandamos un abrazo hasta allá y acá son gran sonrisas de Milagros por su familia, de por fin tener una casita donde ellos poder estar. Esta fue nuestra promesa, hicimos hace muy poco, en este momento que va a recibir la llave de su casita, que desde el día de hoy, desde el día de hoy, ya van a pasarse y van a vivir acá en su nueva vivienda. Milagros, esto es para ti. Gracias. Con mucho, mucho amor. Agradecerles a todos, a mi amigo coronel, a la señorita Kimberly, al pastor y a Helen Calder. Agradecer a todos por la ayuda que me dieron. Mi sueño se hizo realidad en una casa. Puedo vivir con mis hijos y me siento muy feliz. Mi hija no está presente por motivo de estudio, pero ella se siente muy feliz ya. Pasarse a su cuarto, me siento muy emocionada. Gracias por todo y Dios los bendiga a todos ustedes. Y les espero otra vez en la casa nueva. Gracias. La diferencia, donde vivían y donde están ahora. Están muy felices de tener su nueva, están muy felices, muy felices de tener su nueva casa. Milagros, entonces ya es su nueva casita. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.